Se llevó una solución justa, correcta, en este caso las víctimas han quedado satisfechas. Se entiende que ha sido una solución rápida, lo cual no es poco para las víctimas, porque en ese sentido es una cosa que se cierra, un problema que se cierra, que deja de pesar sobre la víctima. En este caso se ha comprometido, que será el día de hoy, ahora, en estos momentos, se va a hacer una regresión, digamos, al estado anterior del delito. Esto está previsto en el artículo 29 del Código Penal. En este sentido, por eso mismo, es que el imputado va a devolver las sumas que fueron denunciadas como robadas. Estamos hablando de 20 millones de pesos y 15 mil dólares. Eso se va a hacer ahora, en este momento. Además de eso, ha pedido disculpas. Ustedes han estado en la sala, ha pedido disculpas públicamente a la víctima. Y además de esto, también se ha logrado algo que entiendo que es importante, que es el hecho de que admita que necesita un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y se va a cumplir, esto también lo había planteado la familia, se va a cumplir esto en el sanatorio del Plata, en la localidad de Libertador San Martín, en la provincia de Entre Ríos. ¿Es lo inmediato, doctora? ¿Él va a cobrar la libertad y va a ser derivado justamente para el centro de salud mental? Eso tiene una orden de derivación hecha por un médico psiquiatra. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la patología? El diagnóstico es un TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo con cleptomanía, pero además habría una situación de ideación suicida en el imputado. ¿También habían denunciado que le habían robado joyas? ¿Qué pasa con eso? Claro, lo que pasa es lo que yo ya más o menos había hablado y ya había explicado la vez que hicimos la imputación. Nosotros tenemos lo que es prueba contundente del hecho del 31 de julio. Yo cuando tomé declaración a las víctimas le pregunté qué es lo que había faltado el 31 de julio. En ese sentido, no podemos saber si hubo otras personas que ingresaron al domicilio que hayan cometido estos hechos. O sea, nosotros tenemos que atenernos a lo que tenemos probado. Inclusive, si estuvieron en la sala de audiencia, habrán escuchado que se habló de un pintor. Hubo un pintor que también ingresó al domicilio. Es decir, nosotros no podemos seguir reclamando elementos sustraídos o que le faltaron al señor si no tenemos las pruebas concretas de que fue justamente esta persona. ¿Qué pasa con la otra causa que se había denunciado, la amenaza con arma de fuego? ¿Significa que en este abreviado también tienen el consentimiento de esa víctima? Sí, la víctima, yo me comuniqué con el defensor, con el abogado de defensor, que es el doctor Ignacio Garrones. Él me manifestó que la víctima no quería tener más participación en esta clase de conflicto, que estaba conforme con que esto se termine también por un juicio abreviado con condena. Es decir, eso también fue importante, me parece que también es importante para esa víctima. Doctora, ¿hay alguna restricción con respecto al domicilio, la vivienda en el country? ¿Este hombre puede volver a vivir en el lugar? No, él tiene actualmente impuesto por el juez y pedido por las partes y acordado por las partes una restricción de 200 metros del perímetro del country Altos de la Ribera. ¿Tres años de prisión en suspenso? ¿La condena está bien? La condena es de tres años de prisión en suspenso. ¡Gracias! ¡Gracias!